Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar dentro del capítulo de Física 2 correspondiente a magnetismo, campo y fuerza magnética. Son los temas que vamos a abordar particularmente, vamos a utilizar, como siempre lo hacemos, para llevar adelante el tema, un material en donde de alguna manera se sintetizan los objetivos en principio y luego se desarrollan de manera sintética y sistemática los puntos centrales que nos interesa desarrollar, que luego por supuesto se pueden y se deben profundizar de la bibliografía que figura como referencia en la misma diapositiva. Dentro de los objetivos, en este caso tenemos definir campo magnético, o sea que es un campo magnético, comprender los efectos del campo magnético a través de la fuerza, o uno de los efectos a través de la fuerza magnética, que es la fuerza que experimentan las cargas en movimiento en un campo magnético, conocer algunas aplicaciones prácticas de los campos magnéticos, específicamente vamos a ver algunos dispositivos o instrumentos o equipamiento que utilizan fuerza magnética, campos magnéticos, también fuerzas eléctricas y la combinación de ambos para provocar ciertos movimientos de las partículas u obtener alguna información de las partículas cargadas a partir de el efecto que tiene el magnetismo y a través de los campos magnéticos y los campos eléctricos sobre las partículas. Vamos a estudiar las fuerzas magnéticas en conductores con circulación de corriente y finalmente vamos a obtener los o a presentar mejor dicho los modelos matemáticos que explican las fuentes o generación de campos magnéticos, lo vamos a hacer en este caso aplicando la ley de Biot y Zabart que de alguna manera cuantifica a través de un modelo matemático y de una fórmula un hecho empírico que es la presencia de campos magnéticos ya sea de materiales magnéticos o imanes permanentes como de la otra forma de generar campos magnéticos que es a través de circulación de corrientes. Hace más de 2000 años que los griegos ya conocían los efectos de los materiales magnéticos conocían la magnetita que es un material que tiene la propiedad de atraer piezas de hierro también hace muchos años que existe la brújula que ayudaba a orientarnos dado que una aguja suspendida de material magnético se orientaba siempre según los polos magnéticos norte-sur. Tenemos representado en esta primera diapositiva las líneas de campo magnético que se indican con la letra B mayúscula y por supuesto que es una magnitud vectorial, de un trozo de material magnético o imán permanente donde está identificado por un lado el polo norte y por otro lado el polo sur y esas líneas de campo magnético se podrían trazar por ejemplo con la orientación de una brújula como estábamos diciendo. Por otro lado también tienen representado cómo se dan las fuerzas de atracción y repulsión entre los imanes, los imanes que identificamos un polo norte y un polo sur. Podríamos decir que cuando hablábamos de campos eléctricos decíamos una partícula cargada positiva y una partícula cargada negativa. En el caso del magnetismo identificamos un polo norte y un polo sur. En las figuras entonces les decía se muestra la interacción entre imanes que aparecen fuerzas de atracción entre polos norte y sur, sur y norte, y repulsión entre polos de igual polaridad. Podríamos decir no sería polaridad exactamente, podríamos decir repulsión entre polos iguales. Por otro lado también se muestra estos fenómenos que se observaban desde la antigüedad que es que un material magnético o imán podía atraer objetos no magnetizados que contenía hierro. Fíjense particularmente en este caso que las líneas en azul, las líneas que están punteadas en azul del campo magnético B de ese imán salen del polo norte e ingresan al polo sur. Tienen mayor densidad, o sea mayor intensidad, mayor densidad de líneas, implicaría mayor densidad de campo, es una forma de representación general que ya la vimos en otros casos, cerca de los polos salen del polo norte y regresan al polo sur. Por otro lado, dentro del imán las líneas van del polo sur al polo norte. No estos fenómenos que aparecían solamente en los imanes permanentes digamos que se fueron cuantificando de distintas maneras por distintos investigadores, podríamos decir que alrededor del 1800 más o menos se determina que hay una relación entre los fenómenos o varias relaciones, que hay relaciones entre los fenómenos eléctricos y fenómenos magnéticos. Por ejemplo, Orser puso en evidencia que se acercaba una la aguja de una brújula, perdón, se acercaba una brújula a un conductor por el que circulaba corriente, la aguja de la brújula se desviaba. Es decir, que había un efecto magnético generado por el movimiento de cargas, por cargas en movimientos. También se producen corrientes por modificaciones de campos magnéticos. Si acercamos o alejamos un imán a un material conductor aparecen fenómenos de inducción magnética sobre el conductor. Variaciones de campo magnéticos inducen corrientes. Faraday y Henry cuantificaron este tema. Ese tema no va a estar abarcado en este video, en esta presentación, sino que nos vamos a concentrar en campos magnéticos y fuerzas magnéticas. Generación de campo magnético y cómo se produce, cómo se modeliza y qué efectos tiene la fuerza magnética. También podemos mencionar que la Tierra tiene su propio campo magnético. El campo magnético terrestre está representado ahí por las líneas de fuerza o líneas de campo y está indicado sobre las líneas de campo una brújula que sería una forma de poner en evidencia estas líneas de campo a través de seguir la posición de la brújula, lo cual nos permitiría establecerla, ¿no es cierto? El campo magnético terrestre está justamente invertido respecto de los polos geográficos. Es decir, el polo norte magnético coincide con el polo sur geográfico y el polo sur magnético corresponde al polo norte geográfico. No es producido este campo magnético, en donde tenemos aquí la representación de las líneas de campo, por un imán permanente, sino que está producido este campo magnético por corrientes eléctricas en el núcleo del planeta. Bien, vamos entonces a cuantificar o vamos a indicar de qué manera este fenómeno empírico que se observaba se cuantifica y se modeliza. En este caso, la fuerza magnética es la fuerza que aparece sobre una partícula cargada en movimiento cuando esa partícula ingresa o está dentro de una zona en donde haya campo magnético. Se puede definir o podríamos decir que se puede cuantificar o modelizar esta fuerza magnética como el producto vectorial de la velocidad de la carga por el campo magnético B. Por supuesto que también el módulo está afectado por el valor de la carga que se esté desplazando. Entonces, la fórmula que tenemos aquí nos está dando de qué manera podemos calcular la fuerza magnética que aparece sobre una partícula de carga Q que se mueve con una velocidad B en una zona de campo magnético B mayúscula. Fíjense que la fuerza es una magnitud vectorial producto de un producto vectorial entre los otros dos vectores que están en juego aquí, por supuesto, esto es una redundancia lo que estamos diciendo, pero tiene que quedar claro que la fuerza magnética no está en el mismo plano donde se está desplazando la carga con velocidad B ni en el mismo plano en donde está el campo magnético B, sino, tal como está representado ahí, como en cualquier producto vectorial, podemos calcular la dirección y sentido de la fuerza por la regla, por ejemplo, de la mano derecha. Como la fuerza está en una dirección perpendicular a la dirección de desplazamiento, nunca una fuerza magnética va a hacer trabajo sobre las cargas, sino que va a generar un cambio de dirección en esa velocidad de desplazamiento. Ya lo vamos a ver más adelante. La unidad dentro del sistema internacional de campo magnético es la Tesla, como está indicado ahí, que es una unidad derivada de las otras unidades que generan, digamos, a través de la fórmula esta donde se genera la relación. Entonces, como el campo, como las fuerzas, la fuerza es una fuerza, en este caso magnética, pero es una fuerza al fin y al cabo, la unidad de medición de fuerza son los newtons, ¿no? Entonces, newtons sobre colombios, que es la unidad de carga sobre metros por segundo, ahí encuentran la vinculación de la Tesla con las otras unidades del sistema internacional. Debemos decir que hay una unidad que es bastante usual para medir campo magnético, que es el Gauss. El Gauss, G mayúscula, es el símbolo del Gauss, es una unidad más cotidiana, digamos, o más relacionada con los órdenes de campo magnético terrestre. Así, un Gauss es el campo magnético terrestre aproximadamente que tenemos y una Tesla, en su equivalencia con el Gauss, es equivalente a 10.000 Gauss, o sea, una Tesla es 10 a la 4 Gauss. Bien, ahora vimos la fuerza magnética que aparece sobre una carga que se tiene que estar desplazando con una velocidad B. Fíjense que si la carga está estática, la fuerza magnética es cero. Si no hay campo magnético en la zona donde se desplaza la carga, la fuerza magnética es cero. Es decir, tienen que darse estas dos condiciones. Es muy importante observar eso. Bien, ahora bien, así como hicimos con el modelo matemático, o con el modelo del conductor de conducción de la corriente derivada a través del flujo de cargas a una velocidad promedio Bd, podemos directamente pasar de nuestra fuerza definida en términos de una carga a la fuerza que aparece sobre un conductor sobre el que está circulando una corriente que lo podemos, digamos, modelizar como que el conductor de un determinado tamaño tiene una determinada carga total que se mueve a una velocidad de desplazamiento Bd. Aquí está puesta la carga total en función de la carga unitaria, N, que sería la densidad volumétrica de carga, A por L sería el volumen de ese cilindro conductor modelo que estamos estudiando. Entonces, si nosotros reemplazamos todo esto por la definición de corriente que habíamos hecho, que era el flujo de carga por unidad de tiempo, nos queda la fuerza magnética que ahora, vamos a decir, aparece sobre un alambre o sobre un conductor, sobre un material conductor por el que está circulando una corriente I en el sentido de abajo hacia arriba, en este caso, que está indicado ahí, coincidente con la velocidad de desplazamiento de las cargas positivas, por el producto vectorial de L, que sería el vector que nos está llevando al desplazamiento, recuerden que la corriente es una unidad escalar, por el campo magnético B. Entonces, en este caso, al producto de I por el vector L, se lo llama elemento de corriente. Al término I por L se lo llama elemento de corriente. Es importante entonces ver que también, al igual que decíamos antes que la fuerza aparecía sobre la carga, acá la fuerza aparece sobre el conductor. Aplicando la regla de la mano derecha, del producto vectorial, tenemos que identificar, por ejemplo, con el dedo pulgar, el primer vector, que sería el desplazamiento si fuera la carga, o el elemento de corriente I por L, vector L, que es el sentido de circulación de corriente. Entonces, el segundo vector, el campo, que en este caso está indicado con una cruz, quiere decir que el campo está entrando al plano, y entonces, con el índice el segundo vector, con el pulgar el primer vector, con el índice el segundo vector, entonces, con el dedo medio aparece la dirección de la fuerza. Quiere decir que, en este caso, si tenemos un conductor, por el que está circulando corriente, de abajo hacia arriba, y está inserto en un campo magnético entrante, el conductor va a tender a desplazarse por una fuerza magnética hacia, digamos, la indicación que está ahí, es decir, sería hacia la izquierda de la pantalla, ¿sí? Si tenemos la misma situación con el conductor, con la misma circulación de corriente, pero el campo estuviera indicado saliente del plano, es decir, con un punto, la fuerza estaría indicando, estaría yendo hacia la derecha. Eso aparece en lo que sigue. Ahí está la fórmula de la fuerza magnética, cuando tenemos que calcular sobre conductores, sobre los que están circulando corriente, entonces podríamos, justamente ahí el campo magnético, está saliendo de la pantalla, si la corriente es cero, el conductor no recibe ninguna fuerza magnética. Si la corriente es de arriba hacia abajo, como en el segundo cuadro, la corriente hacia abajo, el campo magnético saliente, el conductor se desplaza hacia la izquierda. Y en el último cuadro, tenemos que, si la corriente va de abajo hacia arriba, el campo está saliente, el conductor se va a flexionar, producto de una fuerza de origen magnético, hacia la derecha. Ese mismo efecto de las fuerzas magnéticas, lo podemos ver, por ejemplo, sobre una espira rectangular. En este caso, tenemos una espira rectangular. Fíjense que hemos identificado, sobre la espira, hemos identificado distintos lados. Lado 1, lado 2, lado 3, y lado 4. Por la espira circula corriente, en sentido antihorario, como está representado ahí, y hay un campo magnético, que está, digamos, como está indicado ahí, en las líneas azules, podríamos decir que la espira está en el plano XY, y el campo magnético está también en el plano XY, pero con dirección X. Entonces, si aplicamos la fórmula para calcular la fuerza magnética que aparece sobre cada uno de los lados de la espira, vamos a encontrar que solamente aparece fuerza magnética sobre el lado 2 y sobre el lado 4. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la fuerza magnética en el caso del lado 1 y del lado 2 es 0, porque el ángulo que forma la corriente con el campo magnético es en un caso de 180 grados, en el lado 1, por lo tanto, el seno de 180 es 0, y en el lado 3 es 0 grado, porque coincidiría el sentido de circulación de corriente con el sentido y dirección, y sentido de campo magnético B, por lo tanto, el ángulo entre los dos vectores es 0, el seno de 0, perdón, si es 0, el seno de 0 es 0, y la fuerza magnética en ese lado 3 también sería nula. No hemos recordado aquí, pero viene bien en este punto decir que la fuerza magnética, en este caso el producto vectorial, como está indicado aquí, lo que indicamos es la dirección y sentido por la regla de la mano derecha, y la magnitud de la fuerza es igual al producto de los módulos de los vectores por el seno del ángulo tita que forman ambos vectores, en este caso velocidad y campo magnético. Volvemos a este caso, que sería una aplicación, o cómo afecta la fuerza magnética, sobre una espira rectangular. Estas fuerzas harían girar esta espira, ¿no es cierto?, generarían un momento de giro sobre esta espira. Es decir, estas fuerzas y la interacción de circulación de corriente en presencia de campo magnético, aquí nos estarían dando la posibilidad de construir un sistema rotacional, es decir, sería el principio o las primeras cuestiones básicas, que tenemos que analizar cuando estudiamos un motor eléctrico. Bien, seguimos. Otro caso interesante de analizar, de aplicación de campo magnético y fuerza magnética. Fuerza magnética, en este caso, tenemos una partícula en distintas posiciones, perdón, una partícula en distintas posiciones, la partícula tiene una velocidad B y está en un campo magnético. la velocidad B, por ejemplo, si tomamos una determinada posición inicial, que podría ser esta que estoy indicando aquí, la velocidad B está hacia arriba, el campo está entrante, por lo tanto, aplicando la fórmula para campo magnético, diríamos que la fuerza aparece hacia la izquierda, esta fuerza que aparece aquí. Entonces, lo que hace esta fuerza es cambiar la dirección de la partícula. Si la ponemos, por ejemplo, en una posición intermedia, como estoy indicando aquí, con la flecha del cursor, podríamos decir que, en ese caso, la velocidad va a estar, digamos, hacia norte o oeste y el campo estaría entrante, por lo tanto, la fuerza aparecería también hacia adentro. Si ahora vamos a la posición de la partícula arriba de todo, veríamos que, en este caso, la velocidad va hacia la izquierda, el campo entrante, la fuerza hacia adentro. Entonces, en realidad, esta fuerza que está apareciendo aquí magnética, siguiendo y aplicando directamente nuestra fórmula de definición de fuerza magnética, es una fuerza centrípeta y le está haciendo describir a la partícula una trayectoria circular o una órbita circular. Si nosotros, digamos, asumimos que esa fuerza magnética es una fuerza centrípeta y que, dadas las condiciones, los ángulos que va a haber entre la velocidad y el campo magnético, van a ser siempre de 90 grados, podemos decir que la fuerza magnética se transforma en Q por B por B, porque, está en 90 grados, el seno de 90 es 1. Y en magnitud, vamos a tener que va a ser directamente igual a Q por B y por B. Y eso lo hacemos igual a la fuerza centrípeta, masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta, recordamos, es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces, la partícula describe una órbita circular, el radio, si despejamos de aquí el radio, vemos que queda en función de la masa de la partícula y de la carga de la partícula, por supuesto que, considerando que la partícula ingresó y tiene una velocidad constante y está inserta en un campo magnético constante. Entonces, la relación de masa carga de la partícula es la que determina el radio de giro de esa órbita circular de la partícula. Podemos sacar también el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, en recorrer la órbita circular, y la frecuencia que va a tener esa partícula. Entonces, una de las aplicaciones con este principio es el ciclotron, que es un acelerador de partículas. También, otra aplicación aquí, mezclando o haciendo intervenir campo eléctrico y magnético cruzado, podemos tener una fuerza neta aplicada sobre la partícula, que es la fuerza de Lorentz. A ver aquí, déjenme ver un segundito. Sí, quizás sería... Vamos a poner... Sí, vamos a seguir con esto. Perdón. La fuerza de Lorentz en donde si nosotros hacemos ingresar una partícula al que la hemos acelerado entre un cátodo y un ánodo, una partícula en este caso negativa, el cátodo expulsa la partícula, el ánodo la atrae, se establece una determinada velocidad constante de la partícula o una aceleración de la partícula que se va a transformar en una velocidad constante a la salida. y la partícula ingresa, en este caso una partícula negativa, tenemos que tener en cuenta que también el sentido... La carga de la partícula se va a poner en evidencia si es positivo o negativo a través del signo y también va a afectar el sentido de la fuerza que va a recibir la partícula, ¿no? Es decir, si la partícula es positiva, vale todo lo que hablamos recién, y si la partícula es negativa, vale todo lo que hablamos recién, pero el sentido de la fuerza va a ser el opuesto. Entonces, volvamos aquí a otra de las aplicaciones de campo eléctrico y magnético cruzado. Fíjense, tenemos por un lado el campo magnético representado con un... por ejemplo, un imán permanente que está generando un campo magnético que entra a la pantalla. O sea, tenemos por ejemplo un imán con un polo norte del imán enfrentado a la pantalla. Entonces, eso hace que aparezcan líneas de campo magnético que ingresen a la pantalla, lo que está simbolizado con la flechita, que sería la parte de atrás de las líneas de campo magnético. Por otro lado, tenemos un campo eléctrico que está representado por un par de placas, una cargada positivamente y otra cargada negativamente. Este, 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 digamos, esta aplicación de campo eléctrico y magnético cruzado, decimos eso porque el campo eléctrico va a estar desde la, desde la placa positiva a la placa negativa con las líneas que están indicadas ahí en amarillo. Y el campo magnético va a estar entrando a la pantalla, es decir, está indicado por las flechas azules, flechas que están entrando. Entonces, en este caso, la fuerza neta que aparece por la, sobre la partícula va a ser una fuerza que está en el plano que estamos representando. ¿Por qué? Porque la fuerza de origen eléctrico va a ser, en este caso, hacia arriba, porque el campo está de abajo hacia arriba, pero la partícula es negativa. Entonces, vas a recibir una fuerza eléctrica que la va a llevar, va a intentar llevarla hacia arriba. Por otro lado, si aplicamos la regla de la mano derecha para ver la fuerza magnética, tenemos velocidad, fuerza entrante, campo magnético entrante, la fuerza magnética va a ser hacia arriba. Entonces, como están puestas las cosas aquí, en el caso en que la fuerza eléctrica equilibre a la fuerza magnética, la partícula cargada no se va a desviar y va a incidir justamente donde está indicado acá en el punto rojo. En ese caso, quiere decir que la fuerza neta ha sido cero o que la fuerza eléctrica es igual y de sentido contrario a la fuerza magnética, por lo tanto, eso se va a dar a una determinada velocidad. Es independiente de la carga de la partícula y se va a dar a una determinada velocidad. Esa velocidad para la cual la partícula cargada no se desvía es igual a la relación de campo eléctrico y magnético. Entonces, fíjense que variando campo eléctrico y magnético, nosotros podemos variar la velocidad para la cual no se desvía la partícula y también lo que podemos hacer es para un determinada armar una determinada escala sobre esta pantalla donde impactan las partículas sobre esta placa donde impactan las partículas de velocidad de las partículas. Es decir, si la velocidad de la partícula es mayor se va a desviar o si la velocidad de la partícula es menor se va a desviar para el otro lado por lo cual podemos hacer un selector de velocidades de partículas y también esto tiene aplicación en lo que sería el aparato de Thompson que es el principio de funcionamiento de un tubo de rayos catódicos. Vamos a tener distintos impactos que podría estar perforada esta placa y entonces establecer una especie de escala de velocidad de partículas sobre esa placa a partir de este principio o este fenómeno que estamos estudiando y mejor dicho de esta aplicación que estamos indicando. Tenemos aquí otra aplicación de campos magnéticos y fuerzas magnéticas que es una combinación de lo que vimos anteriormente que es el principio de funcionamiento de un espectrómetro de masa que nos permite identificar isótopos a través de la masa de los isótopos las partículas se aceleran primero a través de una especie de selector de velocidades y luego ingresan se aceleran digamos a través de un campo magnético cruzado eléctrico magnético cruzado pasan con una determinada velocidad en este selector de velocidades a otro sector en donde hay otro campo magnético B sub cero y ahí la órbita que va a describir la partícula que ingresan todos con la misma velocidad va a estar definida por la relación entre la masa y la carga de la partícula eso nos va a permitir trabajar o es el principio de funcionamiento de un espectrómetro de masa en donde podemos identificar las partículas a través de la masa de sus disótopos bien nos quedaría alguna aplicación más no en principio esas serían entonces las aplicaciones que hemos elegido fíjense son bastante concretas concretas y en realidad serían dos básicamente los fenómenos que analizamos solamente una partícula cargada dentro de un campo magnético o el caso de campos magnéticos y eléctricos cruzados o fuerza de Lorentz a través de lo que sería un selector de velocidades las otras son combinaciones hemos hablado un poco de fuerzas magnéticas de su la fórmula digamos que que usamos para representar o mejor dicho calcular las fuerzas magnéticas por otro lado hemos hablado también en muchos casos para tener una fuerza magnética la necesidad de tener estar en presencia de campo magnético dijimos que los imanes generaban campo magnético pero no es la forma más habitual de generación de campo magnético más usado más cotidiana a través de imanes sino a través de la generación de campos magnéticos con cargas en movimientos o corrientes eléctricas en esta diapositiva ustedes pueden ver la representación del fenómeno a través de la ley de Biotisabart para una carga en movimiento y para un conductor de corriente y podemos decir o mejor dicho Biotisabart analizaron y lograron cuantificar el fenómeno de generación de campo magnético a través de cargas moviéndose es decir una carga que se desplaza con una velocidad B produce en su entorno un campo magnético la la este forma de calcular ese campo magnético o de cuantificar ese campo magnético es también a través de un producto vectorial entre la velocidad por un lado de la carga y el radio vector entre la carga y el punto en el que estemos queriendo calcular el campo magnético vamos a dejar esto por ahora de aplicación de la ley de Biotisabart en una carga y nos vamos a concentrar en la aplicación de la ley de Biotisabart para un conductor por el que circula una corriente I entonces aquí en amarillo tenemos un trozo de un conductor por el que circula una corriente I constante una corriente constante y una corriente directa como la que hemos estado trabajando anteriormente y podemos decir que esa corriente circulando por el conductor produce a una distancia R en un punto P un diferencial campo magnético que responde a esta expresión que determinó u obtuvo Biotisabart y se convirtió en la ley de Biotisabart que nos permite digamos modelizar la generación de campo magnético a través de circulación de corriente entonces tenemos lo que sería un elemento de corriente por un lado I por diferencial S que sería el vector que está indicado aquí en otro momento lo habíamos denominado L pero es la trayectoria y por diferencial S producto vectorial con el vector R o versor R que nos da la dirección y sentido para ubicar el punto P en donde queremos calcular el campo magnético sobre R cuadrado multiplicado también por un factor mu sub 0 que es la permeabilidad del vacío mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7 en unidades del sistema internacional Tesla por metro sobre amper sobre 4 pi eso nos va a permitir obtener el diferencial campo magnético generado generado por el diferencial y por el elemento de corriente y por diferencial S en este caso el elemento de corriente y por diferencial S fíjense que por un lado tenemos el módulo que estaría dado por el producto vectorial es decir por el producto de los módulos por el seno del ángulo entre ambos vectores en este caso está representado por Tita y por otro lado tenemos nuevamente como un producto vectorial por la regla de la mano derecha obtener la dirección y sentido de ese campo diferencial campo magnético en este caso si ponemos en el dedo pulgar el elemento de corriente en el en el índice el radio vector al punto de interés nos da que el diferencial campo magnético es saliente como está indicado aquí con la indicación de un punto recuerden que entrante poníamos una cruz en el punto P si quisiéramos calcular el campo magnético total a lo que produce todo el conductor tendríamos que integrar sobre todo el alambre el diferencial campo magnético para eso tenemos que saber cómo es la disposición del alambre el tamaño del alambre si el alambre es un alambre rectilíneo si es una espira si es un alambre que está dispuesto en una disposición circular es decir si es una espira entonces aparecen las distintas cuantificaciones de campo magnético en función del elemento conductor y de la corriente que atraviesa ese elemento conductor y por supuesto de la distancia la que nos encontramos del generador de campo magnético en este caso lo que tenemos aquí a continuación en la siguiente diapositiva es el campo magnético y las líneas de campo magnético que generaría que generaría digamos o mejor dicho generado por un conductor que vamos a considerar de longitud infinita para eso hacemos la integración de los distintos elementos de corriente y podríamos decir que cuando podríamos concluir que cuando el conductor es infinito esa integración nos conduce a que el campo magnético generado depende de este factor de permeabilidad del aire de la corriente que circula por el conductor directamente proporcional a la corriente que circula por el conductor e inversamente proporcional a la distancia a la que me encuentro del conductor fíjense aquí tenemos una vista tridimensional podríamos decir en 3D y aquí tenemos un corte transversal del conductor aquí el conductor sería un conductor en donde la corriente estaría saliendo del conductor fíjense y saliendo del plano y las líneas de campo magnético aparecen como círculos concéntricos o circunferencias concéntricas con el conductor y ahí está identificado el sentido de circulación que sería sale a aplicar la ley de la mano derecha o bueno cualquier otra que ustedes utilicen para determinar dirección y sentido de un producto vectorial en este caso como en cualquier línea de campo el campo está tangente a la línea en cada punto por último y esto es también para que lo tengan a un nivel más bien conceptual el campo magnético generado por una espira circular una espira conductora circular sale de aplicar lo mismo que hablamos anteriormente integrar a lo largo de toda la espira el efecto de los distintos elementos de corriente en la generación en realidad esto comienza a ser lo que en la práctica se utiliza como generadores de campo magnético que es un arreglo de N espiras en la forma de un solenoide o un toroide pero lo que quiero dejarles por ahora es que uno de los generadores de campo magnético es utilizar el conductor como una espira circular y el campo magnético máximo aparece en el centro de la espira en realidad para Z igual a cero es decir en el centro de la espira y va disminuyendo por así decir el campo magnético a medida que nos alejamos y a medida que nos como está representado ahí nos alejamos en la relación de Z respecto del radio lo que quiero que les quede es que si bien es bien compleja la expresión que nos queda del campo en el punto P en este caso B sub Z depende por supuesto de un sub cero depende de la corriente pero también depende de la relación entre el radio de la espira y la distancia Z a la cual nos ubicamos o sea que tan alejados estamos de la espira este sería digamos por así decir nos vamos acercando como a una forma de obtener o de generar campos magnéticos útiles a partir de circulación de corriente a la derecha tenemos la representación de ese campo magnético que como decía para Z igual a cero sería máximo y ahí si ustedes pueden ver se simplifica bastante para Z igual a cero porque queda R al cubo en el denominador R al cuadrado en el numerador entonces en este punto central de la espira el campo magnético B sub cero sería directamente igual a mu sub cero por I sobre 2R o sea es directamente proporcional a la corriente que circula por la espira mientras mayor es la corriente mayor es el campo e inversamente proporcional al radio de la espira mientras menor es el radio mayor es el campo bueno esto es un poco estos conceptos iniciales de campo magnético y fuerza magnética nos encontramos luego online para las consultas que hagan falta y hasta aquí digamos podríamos decir que vamos a llegar con la próxima evaluación les mando un saludo que anden todos muy bien que anden y Gracias.